¿Cuál ha sido el papel de las mascotas en la sociedad? Acompáñenos a conocer más sobre este interesante tema. Hola, mi nombre es Adriana Macías, soy docente investigador de la Unidad Académica de Antropología y hoy les quiero preguntar a todos, ¿acaso ustedes tienen una mascota en casa? ¿Verdad? Seguramente las más frecuentes son gatos o perros. ¿Sabían ustedes que los gatos han sido considerados por muchas culturas como deidades? Una de ellas es la egipcia, tan es así que se momificaban y se guardaban en los sarcófagos e incluso en la actualidad podemos verlos como reliquias. Pero también se les ha considerado en aspectos brujeriles o se les ha considerado, digamos, partícipes de algunos actos de maldad. Por eso es que durante muchos años estos también eran sacrificados o tratados con cierta furia. Pero uno de los animales más consentidos como mascotas son los perros. Sin duda, muchos hemos convivido con un animal así o lo hemos visto en diferentes partes de la historia. Pues bueno, los perros son parientes de los lobos, como ya sabemos. Estos han sido domesticados no hace mucho, hace 14.000 años. Prácticamente se dice que estos fueron acompañantes de ciertas fases de la historia de la humanidad y sobre todo que cruzaron el continente europeo hacia el americano en este estrecho de Bering y así básicamente se protegían y se mantenían juntos descubriendo nuevos territorios. Pero el perro, digamos domesticado, tenía ciertas personalidades conforme a la actividad que iba a realizar dentro de la sociedad. De hecho, se dice que había diferentes tipos de raza conforme a la actividad que realizaban. Algunos cazaban, algunos pescaban, otros básicamente muestreaban o buscaban ciertas especies de recolección. Pero básicamente el registro se enriquece en que este participaba en muchas de las actividades acompañando al hombre. Podría decirse que ha fungido diversos papeles como cazador, guardián, digamos agente de tracción. Y también era participa de guerras. Básicamente, muchos de los perros que se criaron durante mucho tiempo cumplían estas misiones para conquistar territorio. Se dice que, por ejemplo, Alejandro Magno contaba con algunos perros que básicamente ayudaban a vencer ciertos ejércitos. También los romanos tenían algunos perros que les ataban una especie de tina o de caja en donde se ponía fuego y se lanzaba a las poblaciones enemigas para comenzar incendios. También se habla de algunas representaciones de perros con corazas de cuchillas para poder atacar al ejército enemigo. Y tan representado está que en la conquista española había mastines que vencían a los indígenas, que eran de tamaño enorme y que corrían y destrozaban a los indígenas. Sin embargo, con el afán de hacerlos más acompañantes, más seguros en nuestra convivencia, pues se han modificado muchos de sus rasgos genéticos para hacerlos más fieles, más leales, protectores. Pero a la vez, digamos, no violentos. Sin embargo, sabemos que aún se siguen creando estos para peleas de perros clandestinas y demás. Pero los perros en esencia han sido amigos de los hombres desde épocas muy remotas. Por eso, cada vez que tú veas a tu perro, pues igual puedes pensar que fue un antecesor de esta generación de grandes perros en la historia. Pero que también hay que tratar a tu perro con cariño, aunque sea un perro pequeño y de dócil personalidad.